Hola a todos, bienvenidos de nuevo a lo de Play, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en esta ocasión, para hablar con vosotros, más relajado, más tranquilo que no ayer porque ayer, ya os digo, igual grabé el vídeo muy del tirón después de ver las notas del parche estaba súper encendido y salió lo que salió pido disculpas si a alguien le sentó mal el tono, que no el contenido pienso lo mismo de lo que dije, pero igual el tono está un poco encendido de hecho, por la noche he estado ya más tranquilamente, un poco repasando todo, de hecho me leí ahí todos los comentarios, respondí a la mayoría y un poco viendo las respuestas de la gente, viendo diferentes puntos que ahora os repasaré, realmente pues igual sí que es momento de tomar una decisión y la decisión es no volver a subir contenido de salvar el mundo al canal ¿Por qué? Ya os digo, por cuatro puntos que más o menos he ido ahí analizando en detalle, pero creo que es lo más justo, lo más sincero el primer punto que estuve analizando fue realmente el contenido del juego o sea, ya os digo, yo ayer cuando vi el roadmap y todo esto fue decepción, entonces esa decepción, ese desencanto se transmite es un poco lo que vio ayer la gente y no es algo que supongo vaya muy bien, sobre todo para los nuevos pero ya os digo, el desencanto viene de que los que llevamos mucho tiempo con el juego yo llevo dos años y tres meses, os comentaba ayer, más o menos claro, ayer anunciaron contenido, pero no anunciaron contenido para alargar la vida del juego para tener más recorrido, un poco el endgame los que llevamos ahí un año en cumbres dando vueltas, no hay nada que nos saque de ahí lo que decíamos, esperábamos tener, yo que sé, un nuevo bioma, una nueva zona un nuevo tier para evolucionar armas, héroes, tener historia de cumbres algo que te entretenga durante tiempo no un arma o un héroe que en un día lo subes, lo pruebas y ya está, y ahí se queda eso no te da recorrido para el juego entiendo que toda la gente que está todavía avanzando ahí sí que tiene mucho recorrido pero los que llevamos ya un tiempo en cumbres parados no cambia la cosa entonces, el contenido que había que había mucho contenido nuevo y os digo, las novedades grandes, grandes eran el rey de la tormenta este, mítico que nos va a dar armas que no cambia, que será una partida ahí, decía, crometrada que bueno, será ahí a pegarse para tener armas que, de hecho, no son ni esquemas eran armas que tendremos ahí para usar pero, ¿qué haces con esas armas luego? te vas otra vez a cumbres, a repetir misiones y misiones y misiones con esas armas, vale, son armas nuevas teníamos, sí, otro nuevo set de armas también perfecto, más armas que lo mismo ¿para qué servirán? teníamos nuevos héroes de todo eso, a mí no me sirve de nada no me quita de nada igual que el nuevo set de este último, el estéreo estuvo muy bien, pero ¿para qué? para irme a cumbres a repetir no me saca de ningún lío teníamos Marsilvania que vuelve bueno, veremos si hay mucho añadido pero si no, es el bioma que es muy chulo pero lo mismo, estar ahí dando vueltas buscando lo que toque, ¿no? calabazas, ataúdes o lo que sea el hotel embrujado, eso sí que me gustó ahí parecía novedad pero un poco también con el miedo de que no sea como en marcha que es novedad, que cambia mucho pero luego lo repites tres veces y ya no sabes qué hacer ya os digo, falta como más profundidad algo que te dé más profundidad o nuevos tipos de héroes una nueva clase o lo que decíamos la historia ya por fin de cumbres o biomas más escuadrones, lo que sea pero algo más profundo a mí eso me da sensación de añadido de corre, saca otro set de armas que no cuesta mucho y no se va a utilizar para nada porque ya os digo, no hay qué hacer en cumbres un poco esa era la pega o la queja que para jugadores nuevos claro, no es tan negativo no, desde luego para los nuevos es que hay un montón de cosas pero ya os digo también la sensación la sensación no lo que transmito siempre es opinión personal no es un canal oficial de Epic donde tengo que vender que todo es muy bonito ni me gusta el bienquedismo ya lo sabéis cuando algo ha sido malo lo he dicho y me he llevado palos pero es que no puedo decir siempre que todo es súper bonito y que todo está súper bien hecho y que todo es perfecto porque os mentiría entonces aquí pues siempre he sido así y eso no va a cambiar quiero ser sincero siempre con vosotros no engañar a nadie y decir las cosas como son entonces la opinión de ayer sobre todo dejar claro que es opinión de alguien que lleva mucho tiempo en el juego igual no serviría lo mismo para alguien que es nuevo pero eso lo comentamos al final eso sería el primer punto desencanto con el juego el segundo punto también era un poco desencanto que igual llevo yo dentro ya más con Fortnite con Fortnite de España por ejemplo porque ya sabéis que también en febrero ya fue ya hace tiempo pero en febrero hice unas guías oficiales para el canal de Fortnite súper contento meses antes nos habían dado unos códigos por ejemplo también para regalar a la comunidad y yo de ahí me pensaba que esto podía ir a mejor porque de hecho febrero era igual punto álgido enero febrero de este año fue punto álgido de salvar el mundo estaba muy arriba y digo guay pues a partir de aquí vamos a hacer más cosas envié un montón de propuestas y no se me respondió a ninguna no es que me dijeran oye pues no 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 cero sin respuesta yo vi por ejemplo ahí que en Estados Unidos hicieron esto que cogieron streamers y youtubers conocidos y les hicieron recopilar propuestas los llevaron a las oficinas ahí las hablaron las debatieron les enseñaron que iban a hacer guay pues yo dije vamos a hacer lo mismo hice un vídeo recuperé un montón de propuestas vuestras las recopilé mandé un mailing lo puse en la web lo compartí por todos los lados por twitter etiqueté ahí a todo mundo de fortnite y ni respuesta ni caso envié propuestas de hacer la semana de fortnite hacer un formato así para explicar las novedades de salvar el mundo porque es verdad que en la comunicación de epic games de epic games de fortnite o fortnite de españa o más concretamente salvar el mundo como que no está ahora si que últimamente ponen algún tweet de alguna cosa pero no comentan nada de novedades no hablan de nada y si que hacen muchos vídeos de battle royale y creativo yo les decía oye pues yo os puedo ayudar con salvar el mundo con todo esto cero respuestas el tema este de los eventos ves mucha gente de muchos otros juegos que invitan a eventos que yo que se te dan merchandising puedes hacer regalos con la comunidad puedes hacer sorteos puedes motivar a la gente con la ayuda de la compañía y yo esto lo he visto en mil juegos yo que se es que ya os digo en el rainbow six en league of legends en lo que sea ahí atienden a la gente que promociona el juego les ayudan a eso a tener a la gente contenta un poco que sería yo creo como intermediarios entre lo que sería la compañía y el público poder hacer ahí eso motivar también mucho más a la gente y todo eso yo os digo un montón de propuestas se quedaban ahí en cero le envié propuestas para la web también digo oye mira esta gente hace esto así podríamos hacer algo parecido con la web de tener un punto de promoción de salvar el mundo donde apareciéramos streamers y youtubers de salvar el mundo todos que somos muchos digo la gente ahí tiene donde ir tiene donde encontrar información porque en verdad muchas veces viene la gente al canal que dice oye yo es que no sé dónde encontrar información y acabo de descubrirte pues joder digo en la web ahí de epic digo se podría poner un punto pues mira tú información de interés de salvar el mundo toda esa gente hace contenido pa 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 cero yo creo que todo eso pues también te va quedando en plan joder es que estoy haciendo yo cosas por el juego porque quiero evidentemente pero como que te engrezcas y dices coño tendría ganas de hacerlo incluso todavía mejor si pudiera si tuviera ayuda o si yo qué sé si cooperamos un poco y nada entonces todo eso yo creo que también va quedando un poco ahí el desencanto y todo suma eso sería el segundo punto el tercero es que también ya sabéis que estoy ahora más en tweets todas las tardes y eso quita tiempo son muchas horas de tweets que antes también dedicaba a farmear preparar guías editar etcétera y ahora queriendo mantener también el tema de subir guías series al canal me quita mucho tiempo por las mañanas ahora tengo que grabar series o farmear editar y muchos días prefiero grabar series porque aparte son juegos que me divierto no estoy ahí picando piedra entonces eso te quita tiempo y lo mismo tengo que decidir qué quiero ya os digo que igual no lo más sensato pero igual si pensara solo en lo mío diría pues a tomar por culo todo solo salvar el mundo y likes y clickbaits y apoya a un creador todos los días y para arriba pero ya os digo primero que no motiva me estoy engañando a mí mismo y creo que estaría engañando a la gente si os digo empieza a subir guías de todo súper bien todo súper chulo y código ludicplay no me sale no me sale el cuarto punto el cuarto punto sería esto lo del tema de los jugadores o los jugadores o la gente del canal la gente que está viendo las guías o los vídeos así que es verdad que igual el vídeo de ayer a un jugador nuevo no le afecta lo mismo yo de ayer lo que decía repito era sobre todo pensando en mí o en gente de nivel muy alto para los nuevos jugadores pues seguramente hay un montón de contenido va a venir un montón de contenido y tienen todavía mucho que hacer entonces no quiero que todo eso afecte también a nuevos jugadores ayer me decían es que eres muy negativo yo creo que no siempre me han tachado de muy positivo ayer estuve negativo ayer estaba cabreado realmente pero siempre sí también tachado de es que eres muy positivo con la gente de Fortnite y realmente yo creo que también he dicho cosas malas cuando he oído cosas malas lo he dicho pero siempre intentaba transmitir eso ilusión o ganas del juego pero llega un momento que no puedo hacerlo y si no puedo hacerlo lo que no quiero es que la gente nueva venga y me vea ahí cabreado como ayer y diga hostia pues cuidado con el juego que igual es una mierda si eres nuevo o no si eres nuevo hay un montón que hacer el problema será cuando llegues a niveles altos si no hay recorridos si no han hecho nada para remediarlo ahí sí que habrá un problema pero entre tanto se puede disfrutar pero ya os digo yo ahora mismo no me sale ponerme a hacer una guía de voy a farmear lo justo y necesario para subir a tope una arma probarla un día no volver a tocarla subir aquí el vídeo quedar súper bien y decir los likes no sé cuántos no me sale no me sale entonces la idea es esa no subir vídeos de salvar el mundo para lo dicho tampoco que la gente tome mala sensación del juego o que la gente no piense mira este está todo cabreado pero sigue subiendo vídeos y para lo suyo pues no de momento hasta nueva orden hasta que no salga yo que sé igual anuncian cumbres las misiones de cumbres y coño pues me dan ganas de jugar porque hay contenido por fin igual sale el hotel embrujado y está de puta madre súper divertido en ese caso lo jugaría en Twitch estaríamos ahí en Twitch jugándolo quien quiera pasar jugaríamos pero no subiré guías ni subiré nada es que ya os digo no es que es tirarte piedras contra tu propio tejado yo creo que es engañarme a mí mismo y eso es lo que no quiero hacer cuando he estado mal de un sitio me he ido me ha costado pero de mi antiguo curro me fui estando mal y fue lo mejor que pude hacer y si ahora estoy aquí que la gente ya nota que no tengo el mismo entusiasmo que tenía al principio y yo mismo veo que me estoy aburriendo dando vueltas por cumbres pues mejor pararlo y cuando lleguen novedades oye aquí estaríamos y si puedo compartir información la comparto si podemos jugar juntos y divertirnos nos divertimos pero sobre todo eso que nos divirtamos que lo pasemos bien que al fin y al cabo es de lo que se trata con los videojuegos con el canal que siempre cuando subo algo es para divertirme no es para ser el más pro ni para subir las mejores guías ni para subir el mejor contenido yo lo subo para que la gente se lo pase bien se ría un poco también es lo que nos queda en esta vida reírnos un poco y poco más entonces ya os digo hasta nueva orden en el canal nada más en Twitch martes y jueves seguiremos jugando Battle Royale por las risas por jugar juntos lunes, miércoles y viernes seguiremos haciendo series varias lo que haya noche de terror cooperativos algo de Vixper no lo sé pero bueno iremos variando por ahí pero hasta nueva orden no va a haber más salvar el mundo así que nada más esto es la decisión que he tomado espero que a todo el mundo le siente bien y nada más nos vamos viendo un saludo a todos adiós